Pedimos un aplauso para las distinguidas personalidades del señor Gobernador. Premio Juárez a lo más destacado del civismo y de los valores. Las tres premiadas tienen méritos más que suficientes y más que sobrados para ser reconocidas por sus méritos cívicos, sino también porque me parece muy afortunado que sea precisamente el 21 de marzo, día del natalicio de Benito Juárez. La importancia de que las asociaciones civiles de todos los rincones del país, bien organizadas, estén llevando a cabo este tipo de eventos, porque gracias a su participación, por supuesto que se hace evidente que todavía podemos rescatar a nuestra sociedad de las manos de aquello negativo y poder rescatar los valores cívicos, los valores que verdaderamente nos conservan como sociedad. El reconocimiento Juárez por valor cívico y principios a una mujer que definitivamente ha roto paradigmas, ha revolucionado no solo la comunicación en México, sino también la manera de relacionarnos con los líderes de opinión. Es un honor inolvidable para mí recibir por parte del Patronato del Premio Juárez y la institución Concentración este reconocimiento mismo que me hace reflexionar una vez más en quiénes somos y qué responsabilidad tenemos para con nuestro México. Verdaderamente, Rosy es un héroe nacional. Veo la bandera de México, sus tres colores y los veo en su corazón. Gracias, Rosy, por ser una persona que inspira. El mejor aliado a mi familia que ha pagado un precio que de verdad solo Dios sabe. Y también, por supuesto, a quien más merece un aplauso hoy. Yo este premio se lo quiero dar a quien merece más, a quien se ha levantado como se levantó un día Juárez, que son cada una de las víctimas que hoy se han convertido en sobrevivientes, que nadie calle su voz jamás como no cayó la de Juárez, que nadie se atreva a hacer daño a las víctimas y a lo que en la ley se logró para protegerles, porque ellas, cada una de esas víctimas, varones y mujeres, porque hay varones, se han levantado de la peor adversidad como se levantaron un día el pueblo judío del holocausto. Que esos legisladores agarren de su mano a quienes hoy anhelan ser legisladoras, ser diputadas, ser quienes solucionen el problema, porque en ello han encontrado la mayor fuerza para salir adelante. Les doy gracias a todos los que vienen de todos los estados, a todos mis amigos que me han acompañado en esta lucha, a Fernanda de verdad, porque ha sido, tú representas a todos los medios de comunicación que estuvieron aquí presentes, que estuvieron siguiendo la lucha contra la trata de personas, a cada camarógrafo, a cada persona que edita, de verdad todos somos iguales y sembrar semillas de vida es realmente lo que va a cambiar nuestra nación. Y por último, le agradezco a Dios, a quien un día, con hechos, con este premio, espero no solamente compartirlo con las sobrevivientes, sino que todos lo compartamos un día en lo eterno, porque sembramos semillas de vida para lo eterno. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos.